¡Hola! ¿Qué tal? Pues acabamos de terminar la conferencia aquí en la rueda de prensa en la carpa que se llama Rock y Libros. En este momento nos encontramos con Pascual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Allá todos en Tecama. ¿Qué tal? Pascual Reyes aquí presentando pues una especie de lectura, performance, musical, literario. Voy a estar el 29 de marzo en el Vive Latino en la carpa Rock y Libros. Ok, oye, cuéntame Pascual, ¿cómo han sido esos sucesos para llegar a la carpa? Porque hay muchas personas, personalidades que también tienen algunos relatos como lo son X artistas. Pero para ti, ¿cuáles son tus expectativas ante esta carpa? Dejemos atrás a Pascualito Rey. Bueno, mis expectativas es como que la gente lo disfrute, que yo lo disfrute, ¿no? Y a ver qué pasa, porque nunca me había presentado, nunca nos habíamos presentado en este formato en el cual estoy con DJ Rayo y Paco de Centaurus. O sea, vamos a ver qué pasa, hasta para mí es un poco una incógnita, es nuevo. Entonces, pues vamos a experimentarlo todos ustedes y nosotros a ver qué pasa. Ya se saben, aquí estuvimos con la invitación. Názanos otra vez la invitación para que te vayan y te visiten ahí en el Vive Latino. Carpa, rocan libros, vive latino. Voy a estar el sábado, 29 de marzo, aún no se la habrá. Ya escucharon a Pascual, así que no se lo pueden perder. Esto es para Tecámac TV.